Y semana a semana nos enteramos de actos de mala conducta de los alumnos en diferentes colegios del Perú. La semana pasada fue en el Callao y esta semana en alguna provincia del Perú. Algunos alumnos que son tan pirañas que ya los colegios más parecen reformatorios. ¡No, no, no! ¡Séguense todos y sin alumnos! ¡Ah, qué horroría! Vamos a continuar con las clases de historia. ¡Ey, Poloca! Con las clases de historia porque en nuestro país es necesario conocer nuestra historia para saber de todos aquellos personajes que lucharon por nuestro país para que este país sea un país libre e independiente. Primero los precursores, luego los próceres, los mártires, los cabales. Aburres. Y más es que aburres, tía. Escucha, tus clases aburren. ¡Oh, no aburres! A mí me importó un pepino la historia. No me gusta meterme en la vida de nadie. A mí no me importa lo que hicieron uno. No sé, le importa. ¡Abuela, abuela, abuela! ¡Demiria, me importa! ¡Silencio! No es el chisme, tía. ¿Quién era? ¿Te quedó claro? ¡Abuela! ¡Señorita! Primeramente no soy su familia para que me tildes de tía o abuela. Y usted me está faltando el respeto y levantando la voz. ¿Se da cuenta? No, 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 no. No le parece. Lo está haciendo mi causa. Porque es joven claro que su clara se aburre y que esto es una aburrida. Al igual que a mí, a la firma y su clase para mí me parece recontraurrida. ¿Por qué me ha gustado dar una clase con más ch... 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 Quizá... Cuéntate. Quizá tenga razón. Puede ser que tenga razón, querida alumna. Y dígame usted, dígame una idea de cómo mi clase podría ser más entretenida y no tan densa. Lo que no sé, pelaticho, ya eres tú. Pero yo no acabo de aprender. No, que yo te dé cátedra, vieja loca. ¡No! ¡Oye, amigo! ¡Eh! ¡Vuelve a respeto! ¡Aló, mi amor! ¡Claro, flaquita rica! Mira, te prometo que toda esta semana me voy a tirar a la pera, mi amor, ¿ya? ¡Claro, para ir a tu casa y quedarme ahí a tu lado, los dos juntitos calientitos en tu camita! ¡Claro, mi amor, viendo dibujos animados! Sí, que tú juegues con mi ratoncito travieso, mi ratatouille, mi amorcita. ¡Claro, alumno degenerado! ¿Qué clase de conversaciones son estas? ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡Claro, no! ¡Claro, le pude con esto! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Adiós, mamá! ¡A mi no te me prendan, que estoy hablando con mi flaquita! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué rupe? No se ha meticha y viejo. ¿Qué pasa? Vuelve a gritar Y va a ver como lo agarro a golpes Perdón, perdón, perdón Disculpen compañeros ¿Tú sabes si esta señora De la tercera me hace eso? Yo no me quedo tranquila Yo no paro hasta que la voten Por agresión Porque para que usted sepa Profesorcita de las cavernas Las leyes protegen al alumno Ni usted ni ningún otro profesor Nos pueden poner un dedo encima Y míreme bonito Porque si no pedimos a Lujel Su cambio a una escuela Pero de Chayapán Y eso no es todo Para que se recongele el poto Miren ustedes Esta es mi clase Y yo hago lo que quiero Y puedo hacer con todos ustedes Lo que se me da la cara No hay batería Esto es el colgo En vez de que se venga enseñando Viene a agredirlo Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuídeme con respeto Que estoy aquí con la regla en la mano Porque tanto laberinto Este salón ya parece una cantina Un gancho de perdición ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora directora Es que ya no soporto más Estos alumnos No lo soporto ¿Tanto así? Señora directora Disculpe la molestia Queridos compañeros Padres de familia, señores directores Todos presentes Directora, quería hacerle una preguntita a usted Pregunte rápido Ustedes evalúan psicológicamente a los profesores Antes de contratarlos ¿Por qué lo pregunta? Porque esta mujer está loca ¡Loca! Así ¿Qué hizo? Agarró el teléfono del chico bonito Que está en el fondo Y lo aventó el ¡Pero! Sí Y yo me quedé así Muda, paralizada Y en pómulos ¡Pero qué! ¡Déjame la espalda! Ay, encantado Y es fácil ¿Qué es esto? Y la próxima vez Le meto palo Ya de una vez Ay, qué pasa ¿Quién está doblando por teléfono en mi salón? ¿En mi colegio? No, yo le saco la... ¡Vamos! 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 Si no, vamos a ver qué cosas son. ¡Son sicarios con mochizos! A ver, ¿se me calman o me achoro? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? ¿Cómo es uno? Punto número uno. ¿Cómo es uno? Tomen su agüita de asado, de asapán, su valereano, lo que sea que fuera. Busca a su marido para que las actualice. ¡Actualice, actualice! Oye, ¿a quién le ha dicho que se calmen? Oye, care loca. A usted y a la vieja que está a su costado. ¿Qué culpa tendremos nosotros de que a ustedes no le ríen del jardín? ¡Ay! ¿Qué está diciendo que nosotros no tenemos varíos que no quieren que nos ríen de la maceta? Mire, querida directora y a usted, querida profesora, con todo el respeto que ustedes se merecen por segunda vez, por segunda vez, les voy a decir una cosa, que con esas pepas que ustedes se manejan no es tan difícil de adivinar. ¡Basta! ¡Basta! ¡Esta clase será expulsada! ¡Aquí está prohibido tener celulares! ¡Se respeta la autoridad! ¡Y a la doctora, profesora! Y yo, que soy la directora de este chingo, de este colegio, ¡Aquí está la reina, ahí está la reina! ¡A la vieja! ¿Qué está haciendo? ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Deja de pepear un rato y venga el colegio que nos está maltratando, vieja! ¡Perdón! ¡Dijo usted que su mamá deje de pepear! ¡Ah! ¡Seguro que su mamá trabaja como enfermera en un hospital de asociado! ¡No diría ser! ¡Dando pastillas a los enredos! ¡Claro! ¡Para que sanasa eres, vieja! ¡Mi vieja agarró unos incautos, le mete pepe y los deja desplumados! ¡Estamos desplumados! ¡Ay, Dios mío! ¡Si no entiendes, vieja, es chorizo! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Tenemos a la hija de un asaltante en mi casa! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡No, no, no! ¡Con discriminación tampoco, pe! ¡Aquí en mi casa no tiene la culpa que su vieja sea Pepe, ¿no? ¡Y yo no tengo la culpa que mi viejo sea bujillero! ¡Bujillero! ¡No, Dios mío! ¡Mi viejo se saca a la mamugre trabajando todos los días teniendo esa bujía en los carros ahí en Parinacocha para darle una buena educación, pe, tío! ¡No, Dios mío! ¡Me está subiendo la presión! 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 ¡La hija de una Pepe, la hija de un mujer, ¿o qué es esto?! Mira, directora, disculpen. Para que se calme un poquito, yo me distingo a ellos, de verdad. ¡Ah, sí! Porque mis padres son decentes. ¡No me digas! Sí, sí, sí. O sea, son profesionales. Bueno, casi profesionales. Sí, sí, sí. ¿Ah, dígame casi profesionales? ¿Cómo que es que trabaja su papá? Mi papá, por ejemplo, es estilista. ¡Ah, estilista! Ya sé si es donde viene la herencia. Sí, bueno. ¿Y su mamá debe ser costurera? No, es albañil. ¡No! ¡No sabe! ¡Se llevan recta! ¡La mano! ¡La mano! ¡Vamos! 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 ¿Quién lo quiere llamar, pues? Ellos están en Canadá. ¡Ay, Canadá! Es un país muy lindo. ¿Dónde están? ¿En Montreal, pronto? ¡Ay, Canadá, pe, Canadá! Mi viejo está en Lurín y mi vieja en Santa Mora. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Lo único que faltaría es que sus padres sean secuestrados. ¡Ay, no! Tranquilidad, pe, directora. Mi viejo está en otra nota, pe, otro level, pe. ¡Ay, Luis! ¡Esta cosita, pe! ¿Cómo que otro level? ¿Qué significa eso? Mis viejos no son tan magres como los padres. ¡Ay, no! Disculpando, disculpando, disculpando. ¿Qué son sus padres? Ellos tienen enta, que tienen la real chamba. Es más, yo ya les dije, están en otro level. ¡Ah, sí! ¡Seguro que sus padres son diplomáticos! Y usted está aquí porque la oveja negra de la familia, seguramente. No, usted se equivoca. Yo soy la más sana de mi casa. ¿Y qué trabajan sus viejos? Ladrones de joyas. ¡CÓMO! ¡Espérate, espérate, no te asustes! Que mis viejos son los mejores ladrones en la mejor joyería del Perú y del mundo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto no se queda así! ¡Esto no se queda así! ¡Por favor, por favor! ¡No se queda así! ¡Oh! ¡Por fin que tengo mis brazos! ¡Mira lo que no se queda así! ¿Qué me están haciendo mi bebita, hijita? ¿Qué te están haciendo? ¡Díganme abusivas! ¡Dime, hijita! ¿Qué te han hecho estas momias de cráquica? ¡Ay, hijita! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Señora, cómo estás! ¡Ay, hijita! ¿Cómo estás? ¡Parecen hermanas! ¡Sí! ¡No! ¡Ella es la de mi cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Bebita! ¡Habla! Señora, lo que pasa es que yo le quiero contar lo que ha pasado. ¡Ya! ¡Ha pasado! ¡No es que a mí me gusta el chisme! ¡No, no! ¡Pero no sabes! ¿Qué pasó? ¡Esa vieja de ahí! ¿La mapea? Sí, sí, esa es la mapea respirante. ¡Ya! Y le tiró el celular a ese día ahí, al coloradito boroncito. ¡No te creo! Sí, al vago ese, pues. ¿Y su hija le llamó para que la defienda? ¡Está malévola la mujer! ¡Sí! ¡Estoy aquí, hijita! Y en este colegio, usted va a estar en caja porque te suele su chacra, vieja pepera. ¡No, no! ¡Pepera! ¡No, no, no, chau! ¡Esa vieja! ¡Compórtese! ¡Vamos a la honra! ¡Compórtese! ¡Esa arte es forajido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Porque crezca! ¡Ya me llegó esta vieja! ¡Pecauta mucho que pasó! ¡No, no, no! ¡Adra! ¡A mí está libre! ¡Me llegó esta vieja! ¡Vá! ¡Oh no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! 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 ¡Y dices que no nos ocurran hacer esto con mi Amistadro! ¡Suéltela, mi mamita! ¡Suéltela! ¡Suéltela a la ca- ¡Ay no! ¡Dónde está la auxiliar! ¿Dónde está la auxiliares? ¡Qué mal a la venta por la profesora! ¡La ventana por la ventana, señor Culpa! ¡Espruzamos todos! ¡A la ca- ¡A la ca- ¡A la ca- ¡Ay qué rico hombrecitos! ¡O, donente! ¿Qué te pasa? Oye, desviado. ¿Cuál es tu hombrecito? Oye, a mí nadie me levanta la voz chiquitito. ¿Qué pasa con mi calzón, hermano? ¿Qué pasa con mi calzón? ¿Qué pasa con mi calzón? ¿Qué pasa con mi calzón? ¡No, no, no! ¡Un momentito, un momentito! ¡A mí, auxilio! ¡Ni no toquen! ¡No, no toquen! ¡Ah, no lo tocamos! ¡Ay, qué peor me puede pasar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡En el reloj! ¡Apú! ¿Qué? ¡Los parabrisos! ¡Ah, no! ¡Lo último que me faltaba! ¡Que el payaso me haga la bronca a mí! ¡Un payaso brócoli! ¡Ah, no! ¿Sabes cosa? Esto no se queda así. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Ay, cada día la educación está peor! ¿Y qué hacen las autoridades? ¡Nada! ¡Ay, lo único bueno de este colegio nacional! ¡Está muy bien construido! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! Porque yo no quiero dar la oportunidad...